Mientras se ejecuta la solución definitiva para la erosión costera en el kilómetro 19 en la vía que de Cénega comunica Barranquilla, el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo firmó un convenio con el INVIAS para llevar a cabo la fase 1 de atención a la emergencia. Se trata de un convenio interadministrativo con el director técnico del Instituto Nacional de Vías INVIAS Guillermo Toro Acuña para la construcción y reforzamiento del enrocado entre los kilómetros 18 y 20 de la vía Cénega Barranquilla, afectado por la erosión costera que ya cuentan con licencia ambiental a nombre de la gobernación del Magdalena. La primera etapa será el fortalecimiento del talud ya construido, la segunda será la intervención de 2.2 kilómetros con el emprendado multicapas definitivo que terminará a finales de 2021 y la tercera será la construcción de los viaductos cuya licitación se abrirá a mediados de este año según los compromisos del gobierno nacional. La primera intervención tendrá una inversión de 300 millones de pesos, la segunda de 10 mil 500 millones y la construcción de los viaductos de 750 mil millones de pesos.